Familiares y amigos dan último adiós a la actriz Carmen Salinas. Las cenizas de la primera actriz fueron veladas en una funeraria de galloso en Ciudad de México. La reconocida actriz mexicana Carmen Salinas falleció este 9 de diciembre después de varios días de hospitalización, así lo dio a conocer el productor Juan Osorio a través de sus redes sociales. Después de que se propagara la información por Internet, fue la misma familia de la famosa quien envió un comunicado a los seguidores en donde confirmaban el deceso de la estrella. Por su dolorosa pasión, te misericordia de nosotros en el mundo entero. Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre del 2021, dijo la familia. Su hija, María Eugenia Plasencia, dijo que su madre tuvo complicaciones tras una operación intestinal durante sus últimos días. Estuvo en terapia intensiva y después salió. Se fue rodeada de su familia con una sonrisa. Ya no me pude despedir de ella porque no estaba consciente. Fue en una funeraria de galloso en Ciudad de México en donde sus cenizas fueron veladas con un máximo de 15 personas permitidas por protocolo sanitario. A través de un comunicado de prensa por las redes sociales del artista, la familia anunció el deceso, agradeciendo los mensajes de apoyo y señalando que más adelante darán a conocer los servicios funerarios para darle el último adiós a la celebridad mexicana. La actriz sufrió un derrame cerebral del pasado 11 de noviembre, debido a la hipertensión que padeció en ese momento, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Días más tarde, la familia anunció que había entrado en coma y que su estado era grave. Este jueves 9 de diciembre, a través de redes sociales se informó el fallecimiento de Carmen Salinas y que más adelantan darán noticias sobre los servicios funerarios. Carmen Salinas fue actriz, cantante, comediante, política y empresaria, conocida por presentar y producir la obra de nombre Aventurera, nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. Durante muchos años estuvo en la pantalla chica y grande en México, donde se ganó el cariño y respeto dentro del mundo del espectáculo, incluso tuvo participaciones en largometrajes de Estados Unidos, como Manon Fire, la cual fue grabada en la Ciudad de México, saliendo junto al reconocido actor Densel Washington. Además, también incursionó en la política del país, donde estuvo en la Cámara de Diputados, representando a uno de los partidos políticos que existen en la nación. Lee May negó que Carmen Salinas le haya solventado procedimientos para retirarle sustancias del rostro. Nunca le he pedido un peso. Luego de haber trascendido que presuntamente Carmelita había desembolsado $80,000 para apoyar los procedimientos clínicos de Lin, la vedete negó categóricamente tal ayuda. Es sabido por el público que Lin May ha padecido durante años los estragos que las malas cirugías estéticas le han ocasionado en el rostro, pues la famosa vedete de 68 años ya ha expuesto este duro capítulo de su vida, cuando fue víctima de falsos profesionales de la medicina estética. Gracias. 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 Gracias.